Chilámetro Aldo Cano Es que nos tenemos que acostumbrar Al arquero Será Reina contra Bravo Bravo contra Reina Desde los once pasos Se prepara Ángel Reina Le pega de pierna a derecha ¡Gol! ¡Gol! ¡De Celaya! Ángel Reina desde los once pasos Abre el marcador a los trece En un penal que señala el árbitro central Ya venimos platicando acerca de la pelota Cuando vemos la repetición Mira, sí estaba de frente al marco Pero con la nueva reglamentación Con el nuevo cambio de la regla Sí estoy de acuerdo contigo que Ya no es Roja El arquero Bravo Vamos a ver si se lanza al lugar donde Anteriormente le cobró Reina Acá viene Reina Toma vuelo Mete el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Celaya! Otra vez de penal Aparece Ángel Reina Para colocar ¿No? Sí Es de nuevo Jimmy Yo creo que lo mide mal Sí Pero sí comete penal Con razón nadie reclama Este Y te digo otro problema Las manos alto de los hombros Pero no sé si ya se lo corrigieron o no De la vista Es miope Hablan de la vista Muchos habló también en su momento De Adolfo Ríos ¿Te acuerdas que en una final con América Se come un gol En un tiro lejano? Acá viene el centro a segundo Pablo ¡El remate de cabeza! ¡Gol! 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 ¡Del Atlante! Aparece Benji Toon Cuando parecía imposible el remate Coloque el 2 a 1 Acerca al Atlante Que tendrá que hacer otro gol Para buscar Por el pase a los octavos de final De la Copa MX Ahí Reina le dio una nalgadita Y se acercó El árbitro tuvo que llegar Porque ya también iba Prono para reclamar Si lo mete Uscanga El Atlante estará en los octavos Y lo falla Zelaya avanzará a la siguiente ronda Acá viene Uscanga Le pega de pierna ¡Derecha! ¡Gol! ¡Gol! Pero no No, no, no Y después lo cobra muy bien Aquí el problema es que El error del árbitro Va